It ain't hard to tell Eyes, eyes, eyes is the kick of this going Eyes, eyes, eyes is the kick of this going Con agarra, microphone, MC, tiran la toalla Reconocen que el estilo de Lido quema la malla Crecido como la maña, Juanito like Calimania Haciendo sopa como Sayan, queje quieto y que me calla Canalla, tamojo en falla, picándolos con cizalla Ya, no hayan la manera de llegar a nuestro level Leven oraciones al cielo pa' ver si pueden Prueben, torrencial de flow, líricas, prueben Presten atención, yo sé bien que los entretienen Mere, si voy ganando, como quieres que te esperen Daddy Popa this, A.K.A. The Supremes A.K.A. Donnie Lil, A.K.A. Fenomenal Dream Team Con el lápiz, me desayunos, a violín y a ritmo así Voy dejando rastros de billar, te líricas de impacto así Supremo alto, descargo a través del league Viajo en el beat with my steel, supreme Hip Hop a feel, trate quieto, kid La milicia back with this bomba Estrémense el underground, you game, you game over Aquí los soldiers, hey yo bro, dando la forma Rompiendo las normas como Steven, siga el brazo Parten dos, la supremacía, lírica y high-class Fenomenal, estos dos encurtios de rap, you know Al unísono, mijo, sal y ponte a prueba Encomendante a Dios, la supremacía en plena Hábol al statewide de su tru eye Taba გიიიიიიიიიიიიიიია� Gá that in the city 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 teams teams team Finarens ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!